La Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó este día el lanzamiento oficial del año académico 2017 en honor a Alba Alonso de Quesada, una destacada ciudadana hondureña reconocida por su trayectoria profesional, sus aportes a la educación y su lucha por los derechos de la mujer. Este es un reconocimiento a una mujer excepcional, son varios méritos en una misma persona, éramos la primera graduada de la universidad en la carrera de Derecho, la primera ministra del trabajo, ella fue miembro de la comisión de transición de la universidad y nos cuentan que trabajaba 10 horas, 12 horas, 14 horas, con aquella entrega absoluta, todo su aporte en el tema de derechos de la mujer y en este caso el Consejo Universitario decretó este año como año académico Alba Alonso de Quesada, entonces es el reconocimiento que hace la universidad a hondureños destacados que han aportado mucho al país, a la universidad y hemos tenido la honra de que el Consejo Universitario haya decidido que este año se llame a doña Alba Alonso de Quesada. La abogada y notaria Alba Alonso de Quesada fue la primera mujer en el país que egresó de la Facultad de Ciencias Jurídicas y por tanto se constituyó en un ejemplo a seguir, destacó la decana de esta facultad, Vecinázar. Es nuestra primera egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en aquellos tiempos pues se denominaba diferente el nacimiento de la academia, pero para nosotros es altamente dignificante que sea una mujer la que se esté reconociendo hoy porque ella ha sido, es y creo que seguirá siendo una de las más connotadas juristas que ha luchado por los derechos de la mujer, por los derechos sociales por los derechos de la niñez, por los derechos humanos y en general por los derechos económicos, sociales y culturales de Honduras. Por lo que para nosotros es una alta distinción, es una muestra también de lo que nuestros egresados pueden llegar a incidir en el país, cómo pueden marcar su huella en el desarrollo y en la construcción de una cultura de respeto, de tolerancia, de ética, de derechos y sobre todo en el establecimiento de una cultura bajo esquemas o mecanismos de desarrollo que constituyan paz. La ministra de Educación, Rutilia Calderón, resaltó que la trayectoria debida de Quesada demuestra su interés en construir ciudadanía. Un reconocimiento a una patriota, a una mujer cuya trayectoria de vida es ejemplizante para todas las hondureñas y hondureños, su profundo amor por este país, los aportes que dio en relación a la construcción de ciudadanía para las mujeres de Honduras y siempre acabamos de escuchar su discurso en esta inauguración del año académico, retándonos a una reforma educativa integral y a continuar conquistando cada vez más derechos para la mujer hondureña. El director de Cultura de la Máxima Casa de Estudios, Mario Mejía, dijo que a partir de este lanzamiento oficial se inicia la ejecución de un macro proyecto cultural a cargo de las diferentes unidades académicas. Es un gusto que llegara este día en que se lanza ya oficialmente el año académico al Balonso de Quesada y esto nos da ya la pauta para iniciar un macro proyecto cultural que hemos diseñado junto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y múltiples unidades académicas de la universidad que se han sumado a la planificación de actividades que cada unidad estará desarrollando a lo largo del año. Este es lo que llamamos el macro proyecto cultural al Balonso de Quesada 2017 que incluye mesas redondas, charlas, algunas publicaciones, actividades en centros regionales, producción de un documental sobre la vida y obra de la señora Albalonso de Quesada y sobre todo mesas de diálogo que se estarán organizando alrededor de los temas que ella contribuyó tanto en los aspectos jurídicos de derechos de la mujer, derechos de los niños y lo que ella misma hoy nos exhortaba a abordar en sus palabras sobre los desafíos que aún tenemos por dignificar los derechos de la mujer en la vida social, política del país. La UNA da un nombre a cada año académico con el propósito de poner en perspectiva el legado que hombres y mujeres han dejado al país a través de sus obras, de su conducta ética ejemplar que sirve de referencia para las nuevas generaciones. Nelly Flores, UTV.